Hola, buenos días desde La Habana. Soy Joanny Sánchez y estoy aquí en este miércoles el mismísimo Centro de la Semana y abriendo, claro está, de par en par esta Ventana 14. Para asomarme e invitarlos a todos ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este primero de abril de 2020 aquí en Cuba. Finalmente, finalmente se terminó marzo y hemos entrado en este nuevo mes. Hoy voy a empezar comentando cómo Cuba ha cerrado del todo sus fronteras, ha vetado también los vuelos comerciales y ha pedido a las embarcaciones extranjeras que están en aguas nacionales que por favor abandonen el país. También se ha suspendido el desfile del primero de mayo en esta isla y debido al coronavirus. Les contaré qué implicaciones puede tener esto. Mientras tanto, Etexa anuncia medidas para las comunicaciones, pero ya les daré los detalles de este paquete de decisiones del monopolio estatal de telecomunicaciones de Cuba. Y por último voy a reiterar la convocatoria que he hecho todos estos días y que no me voy a cansar de hacer. Quédate en casa. Siempre que puedas, quédate en casa. Y bien presentados ya los titulares, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. Primero me voy a servir un poco, después voy a revolver con la cucharita. Está recién colado, breve, todavía caliente, amargo como me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario. Debido al desabastecimiento cada vez más crónico que hay en los mercados cubanos, es posible que a partir de mañana, en lugar de café, tenga que tomarme un poco de té, una tizana, algún preparado, porque este, este es el último café que me queda. No obstante, los invito a que puedan ampliar y amplíen estos temas y estas noticias en las páginas del Diario Digital 14 y medio que hacemos desde dentro de Cuba. Si alguno de ustedes también quiere apoyar nuestro trabajo en estos difíciles tiempos de coronavirus, pues en nuestra página encontrará cómo hacerlo. Gracias. Muchas gracias de antemano. Y con esto me voy a comentarles la primera cuestión del día que ya les anunciaba. Tiene que ver con el cierre de las fronteras. Este martes, finalmente, se anunció la suspensión completa, total, de los vuelos comerciales a la isla. Sí, vivir en una isla siempre tiene esa desazón de que uno está literalmente aislado de la fuera. Pues imagínense eso, duplicado ahora, porque se han cerrado todos los vuelos comerciales y también las autoridades cubanas han pedido la retirada de las embarcaciones extranjeras que estaban en aguas territoriales. Esto es una medida para intentar frenar la expansión del coronavirus que, según los datos oficiales, los últimos datos oficiales, ya tenía 186 casos diagnosticados en la isla y seis personas fallecidas. Esta semana, uno de los símbolos del cierre ya de las fronteras ha sido la salida del último vuelo a Habana-Madrid de la compañía española Iberia. Eso han logrado salir cerca de unos 280 pasajeros en ese vuelo que era como de alguna manera ya el final de la posible conexión con aviones entre Cuba y Europa y Cuba y el afuera. Así que, de alguna manera, es como una despedida. Estaban ocurriendo con esto del cierre de las fronteras muchos casos muy dramáticos. Por ejemplo, conozco de cubanos que tienen la doble nacionalidad, una doble nacionalidad que no es reconocida por las autoridades de la isla y habían llegado a la isla de vacaciones, a visitar a su familia, pero tienen su vida afuera. Viven en Europa, en Alemania, en Madrid, en Nueva York y allí tienen trabajo, tienen facturas que pagar, tienen familia que atender y de pronto se han quedado atrapados en la isla porque desde hace ya varios días el gobierno decretó que no se podía, no podían salir los cubanos que tuvieran residencia en Cuba. Pero como la residencia en Cuba se mantiene por 24 meses y no se pierde si la persona no pasa fuera del país más de 24 meses, pues había muchos de estos emigrados que compartían la residencia afuera con la residencia legal en Cuba. Ahora se han quedado atrapados aquí. Esto es de un dramatismo porque ya no viven aquí. En realidad viven fuera, en realidad tienen su vida afuera y ahora no se les reconoce su doble nacionalidad para salir de la isla. Entonces algunos gobiernos están reclamando que estos, que son también sus ciudadanos, puedan regresar a sus países de actual residencia. Así que hay muchos dramas ahí, mi solidaridad con ellos y bueno, esto es en los momentos también donde la legalidad puede ser más absurda y puede limitar más de lo que ayuda. Y con esto me voy a ir al segundo tema que les comentaba al inicio de este podcast que está relacionado con el desfile del primero de mayo. Sí, sí, ese, el del Día del Proletariado Internacional y del Día de los Trabajadores. Pero antes, antes me voy a dar otro buchito de café. Ya les dije que este probablemente sea el último y mañana tengamos un tecito informativo o una tizana informativa. Después de este segundo sorbito del día, me voy con el desfile del primero de mayo que ayer martes se ha anunciado oficialmente que ha sido suspendido. Esto no es una novedad, ya se veía venir. Incluso desde hace semanas he tenido información de que en centros de trabajo se estaba pidiendo por parte de los empleados que se cancelara el desfile porque estaba claro que por la manera en que se ha proyectado la extensión de esta pandemia en otros países, pues el primero de mayo en Cuba vamos a estar en una situación muy delicada y lo menos, lo menos recomendable, claro está, será reunir a miles y miles de personas en una plaza. Entonces, bueno, se ha suspendido, bienvenida la suspensión, pero me voy a permitir reflexionar sobre el desfile del primero de mayo. Ustedes saben, señoras y señores, que en Cuba no está permitida la libertad de asociación y eso es válido también para los sindicatos. Aquí solo tenemos un sindicato, la Central de Trabajadores de Cuba, que actúa como una polea de transmisión desde el poder hacia los trabajadores, hacia los empleados, hacia el proletariado y no a la inversa. O sea, la CTC nunca va a ser una organización que represente a sus afiliados frente al poder, que reclame, que demande, que exija frente al gobierno, sino todo lo contrario. Entonces, este desfile del primero de mayo se había convertido ya hace mucho tiempo. En lugar de un espacio para la exigencia, la reivindicación y el mostrar el poder de la masa trabajadora, en lugar de eso se había convertido en un desfile de carácter puramente ideológico, de apoyo al oficialismo, un baño de multitudes para las figuras del poder en Cuba. Así que su suspensión en realidad no pasa, o sea, pasa sin penas ni glorias, no afecta en ningún tipo de agenda de los empleados o los trabajadores cubanos, porque ese no iba a ser el lugar donde se iba a exigir un mejor a salariales, un problema tan serio en este país y que afecta a todos los trabajadores, pues ese no iba a ser el lugar. Tampoco iba a ser el espacio para la demanda de mejores condiciones laborales, unas legislaciones más estrictas a la hora de proteger a los trabajadores de los accidentes laborales, una mejora también en todo el tema de lo que puede ser la seguridad social de estos trabajadores. Así que bueno, el desfile se ha cancelado. Tampoco es que signifique mucho. La mayoría de la gente iba allí por obligación. Conozco unos amigos que emigraron hace unos años para Estados Unidos habían ganado una lotería de visas y el vuelo que tenían para emigrar salía el día 2 de mayo y el día primero estuvieron en el desfile para que no fuera a ser, no fuera a ser, que en el último minuto no los dejaran salir del país. Así que este desfile es como un juego de máscaras también, donde mucha gente va a marcar la tarjeta política e ideológica para no señalarse en negativo. Así que incluso eso, esa pasarela está ahora mismo suspendida y ya no va a ser el primero de mayo. Y con esto me voy a lo que ha anunciado o semi anunciado el monopolio estatal de telecomunicaciones de Texas. De Texas ha sido un tema frecuente en esta ventana 14 porque Texas se dice una empresa socialista, se dice una empresa para el pueblo, pero es una gran compañía extorsionadora con precios carísimos y servicios muy malos. desde hace más de un año está siendo emplazada para que baje los precios de internet y ahora en medio de esta crisis del coronavirus, Etexa anuncia que tomará algunas medidas temporales. Esto todavía no hay un anuncio formal público con detalles, pero ya algunos sitios oficiales y medios oficiales han empezado a mencionar que vendrán una serie de medidas, al menos cinco de ellas, y una de ellas incluso incluye, y lo voy a decir literalmente, la tasación diferenciada para la voz y datos en horario de la madrugada. Si usted entiende algo de eso, explíquemelo a mí, porque los clientes estábamos exigiendo que bajen los precios de internet, las tarifas de navegación y ahora mismo con esta frase de tasación diferenciada para voz y datos en horario de la madrugada, yo no entiendo nada. También se van a adicionar diez horas para los paquetes de Nauta Hogar, habrá una rebaja de larga distancia nacional en el horario diurno, un descuento para las llamadas con tarjetas propias, en fin. Pero, pero, no alcanzo a ver en este anuncio, hay que esperar la confirmación oficial, no alcanzo a ver lo que hemos estado demandando, que la navegación web, que los datos de acceso a internet sean más baratos, estén más al alcance de un mayor número de cubanos. Sobre todo en estos días de cuarentena obligada, en que tanto necesitamos comunicarnos con la familia, acceder a los recursos y a los servicios online. Así que hoy, durante el día, hay que mirar, hay que mirar al monopolio estatal de comunicaciones Etexa a ver cómo explica estas medidas y cuánto pueden incidir en estos tiempos de coronavirus. Y con esto me voy rápidamente, solamente recuerdo la frase, la frase que reitero cada día, quédate en casa, quédate en casa siempre que puedas, trata de mantenerte en tu hogar, evita convertirte en un propagador, en un puente, en un camino para que el virus llegue a otras personas. Así que quédate en casa y si quieres también puedes leernos en 14ymedio.com durante estos días difíciles de la crisis del COVID-19 en Cuba, leernos y apoyarnos. Muchísimas gracias y hasta mañana.